La terminan sacando, aguanta la pelota Fernando Cabenagui, Poncio la cambió, va River, agotado pero va, Domínguez, Belchori, Domínguez, sale allá la gol, 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 la corrida de Alejandro, Domínguez, salió allá la, se apurró el arquero, defiende el Chori, Domínguez, señores, en 30 minutos estalla el estadio, aumentado, más puntero que nunca el millonario, dice el Chori, lucha de Alejandro, Domínguez en 31 minutos, River 2, independiente, Rivadavia, de Mimbosa 0, mira, Pato Galgarejo, él estaba jugando en una zona del campo que no era la más conveniente, sin embargo, esto también podía terminar en lo que terminó, en una contra millonaria, yo pienso igual que Pablo Giraldi, el arquero lo pudo haber aguantado un poco más, sobre todo porque el Chori tenía un, lo tenía encima de Leonardo Sánchez, cuando el arquero sale, regala el arco, y le facilita el Chori, la definición, si bien acelera la definición, la realidad es que también el arco, le queda más fácil, de más fácil acceso al delantero de River, River gana 2 a 0, va a respirar un poco en una tarde agobiante, pero agobiante además, porque ya independiente, Rivadavia estaba demasiado metido en su campo, y ustedes saben, si bien no era una tromba, si bien no lo estaba peloteando, si bien Vega no trabajaba demasiado, cualquier centro, cualquier pelota, dividida, o perdida, podía convertirse en el gol del empate, así es. Sí, sí, algo de Cavenay, ¿Cómo se puede decir que lo dice la más pobreza? De Cavenay es algo caminando, ¿no? No con el carrito, que tengo que ir más rápido. El diálogo de Fabiani, lo hizo Alejandro Domínguez, a los 33 minutos de este segundo tiempo, lo gana River 2 a 0, así, un partido varado para River, recordando, en función de Sánchez, a los 11 minutos de la primera etapa, River hoy ha mostrado categoría, intención, voluntad, carácter, allí está el ingreso de Treceguet en River, ahora, digo Cavenay, ¿no? Va a cruzar toda la cancha, ¿eh? El 15, el que es Covisalba. Está nojadísimo con el árbitro Domínguez, y no tiene razones, está bien amonestado, es la quinta, no juega en San Juan, y esto es lo que más lo debe fastidiar, al número 10 de River. Cabrón, ¿no? Corriendo en San Juan, finalmente, ¿no? Pues a todos, 500 millones de veces, lo va metiendo Poncio, lo va corriendo, ahora Mosquera, sale Ayala, Ayala, perdió Ayala, se viene River, Encaro Villalba, y ahora Ayala, y ahora Ayala, señoras y señores, malas noticias para Independiente Rivadavia de Mendoza, expulsado a Ayala, para golpear directamente a Chico Villalba, y esto tenía que evitar, Independiente Rivadavia de Mendoza, lo deshace un rato nada más, le echaron a Ayala, y encima, agotó los cambios, ¿no? Sí, salió mal, porque el pique de la pelota lo dejó mal parado, salió, salió mal, entonces después fue fuerte, abajo, al buscar al Chico Villalba, la expulsión es correcta, y en Miranda Batajal, ustedes dirán, era último recurso mío, parece que no, pero la falta merece la roja, después me dirá esto, algún exálogo, lo tengo a hacer Sánchez ahí, fue clarito la seña, fue por la falta fuerte, la falta es digna de roja, no era el último recurso, había un defensor cerrando, pero la falta mereció la roja, es correcta la decisión, desde el filo, bueno señores, agotó los cambios, hay que dejarle al buzo, hay que avisarle a, ahí tocó un otro, se puso el 12, el suplente de Miranda, allí está, bueno de Miranda va al arco, señores, y los 2 con 10 ahora, Villalba por abajo, pasó la pelota, media vuelta, le fue a Esmoria, al arco, y de Miranda, sí señor, lateral izquierdo ahora, de venido arquero, la va a sacar, va volviendo de Miranda, sacó del arco, como lateral izquierdo, la pelota, le queda a Becasi, la agarró male, la sacaban de cabeza, ganaba Quiloga, habrá la final señores, aquel de manos para River, de la falta, la discusión fue con Regal, exacto, así le queda a Becasi, mete el centro, 13, gool, 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 de River, lo hizo David, lo hizo Treseguet, una de las primeras que tocaba, señores, que estrenó en el monumental, para Treseguet, sueño cumplido, para él, debut y gol, señores, a los 43 minutos, River 3, independiente, Rivadavia de Mendoza, lo hizo Treseguet, de la alegría pintada en la cara, que bárbaro, este tipo, desde lo que dijo, de la alegría fue campeón del mundo, jugó con Zidane, jugó con, con lo que vos quieras, con Del Piero, pero la felicidad que tiene, en este momento Treseguet, creo que te cambia todo aquello por esto, por este gol, una esperarquía notable, para cambiar la dirección del disparo, del centro, y River gana 3 a 0, un partido que fue más complicado, de lo que indica este número final, pero que River gana con justicia, que River se lleve los 3 puntos, es lo que si, el fútbol tuviera, toda la lógica, porque tiene lógica en algunas cosas, pero en otras no, es lo que debía suceder, River fue más, independiente de Rivadavia, aún padeciendo, cierto tipo de dominio, un dominio más territorial, que profundo, en el segundo tiempo, pero River fue más, la deja para Aguirre, le pegó al arco, y la fiesta es de la gente, River que gana 3 a 0, le quedó la pelota, ahora el quejo viene Villalba, Villalba, la pisa él, la deja para Poncio, mete por abajo, Treseguet, señores, no fue el cuarto de Milagro, de Milagro, saque de arco para la visita, uno de los platos fuertes del domingo, hay varios, muchos, el lunes fue instituto, para la primera vez nacional, señores, ha picado el árbitro final, en el estadio monumental, ha ganado River, partido, chivo, 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 lo ganó 3 a 0, es puntero del torneo, sueña con el ascenso, ha dado un paso hoy, tan grande, que ni se imaginan los hinchas de River, lo ha ganado independiente Rivadavia, 3 a 0, recordamos, la fusión de Sánchez, el hombre del River, a los 11 minutos del primer tiempo, temprano, a los 28, el gol de Cavenag, en el segundo tiempo, a los 31, el gol del Chorio Domínguez, a los 39, lo echaron allá, el arquero independiente Rivadavia, cuando no tenía más cambios el equipo, y 3 a 0, a los 43, con este gol, le dio el 3 a 0 definitivo, pero tenemos notas, muchachos, maíz, sí, vamos a dejar que terminen de saludar a su público, imaginate la alegría de los jugadores de River, ya se está acercando el Chorio Domínguez, Cavenag y se fue, solo rápidamente a los vestuarios, allí está, el Chorio Domínguez, que ya viene, para charlar con nosotros, la expulsión de Sánchez, no venía bien, pero, me parece que se acomodaron, sí, hicimos un gran esfuerzo, creo que, con la expulsión de, con la expulsión de Carlos, eh, lo tuvimos que, que juntar un poquito más, y, y redoblar el esfuerzo, pero, creo que lo hicimos bien, hicimos un gran partido, sacamos una buena diferencia, ¿lo trabajaron más de lo que nos jugaron? No, creo que fue, fuimos bastante completos, creo que, cuando, cuando tuvimos que tener la pelota, la tuvimos, cuando tuvimos que meter, metimos, y creo que fuimos los justos ganadores. Chau, pero bueno, el equipo, el equipo está respondiendo, hay muchas ganas, eh, hicimos un gran partido, y bueno, esto tiene que, tiene que continuar, continuar, estamos de a poco mejorando, en todo sentido, y bueno, después, los que entramos, tratamos de, de dar oxígeno, de aportar un más a este equipo, y bueno, las cosas hoy salieron, bueno, de la mejor manera. Los compañeros repasaban, más de 200 goles, este seguramente, que es en la historia, se veía tu carita de felicidad, cuando marcas el tercero. Sí, la verdad que, para mí es muy especial, primero porque es el primero en River, en mi primer partido, y después porque, bueno, vengo de, de un año muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, para mí esto es una revancha, vine a tratar de, de aportar lo mío en este equipo, las cosas se me están dando, de manera positiva, pero, es el inicio, yo sigo trabajando, cuando Almeida piensa que, que tengo que estar, a disposición, yo lo estoy, me estoy entrenando bien, y esto para mí es lo más importante.